Cómo cortar las puntas maltratadas Esta es una técnica muy sencilla y rápida para cortarnos el cabello sin perder mucho largo ni trasquilarnos Manos a la obra Necesitaremos solo una tijera y una cola Empezaremos dividiendo nuestro cabello en secciones para que sea más sencillo cortar Luego tomaremos un mechón y lo peinaremos un poco con las manos Enrollamos el mechón Y cortaremos los pelitos que queden sueltos, pero solo en las puntas Luego tomamos bien nuestro cabello y cortaremos la punta Repetiremos el mismo proceso hasta terminar con todo nuestro cabello Enrollamos Cortamos los pelitos sueltos Y luego cortamos la punta Y listo, ya tendremos puntos más sanas y sin gastar un solo centavo Si te gustó este video dale like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho Para